Hey que tal chicos y chicas, aquí era FaroGamer, listo para la acción y estamos en el siguiente gameplay de Halo, quedándonos donde la vez pasada, donde se nos está complicando todo, nos quieren matar, ok, vamos a analizarlo bien, aquí por donde es, si nos vamos por aquí, no, ahí salen los enanos, por donde era, ah vale, ya empiezo a recortar un poco, si, 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 por aquí, eh, vale, vengala, órale, vengan, les va a gustar, creanme, vale, otra vengala, vale, casi me acabo esta arma, ah, vale, es ahí, es ahí, es ahí, corre, 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 no, se baja, oh, genial, genial, vale, aprovechamos el buff, no, es por donde venía, no, ah, no, si, si, es por donde, rayos, ah, me voy a gastar esta cosa, o sea, la voy a desperdiciar, rayos, pues si me matan, no la voy a desperdiciar después, si, 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 que menso, vale, ven aquí, ven aquí, tengo que contarte algo, si, lo perdieron, a ver si aún me sirve paralelito, vale, no se están dando cuenta, voy a matar a la lista, a ver si puedo, vamos a ir muertes, muertes, ah, acércate, rayos, ya no tengo de esas granadas, ah, vale, oye, no maleces, estoy arreglando algo con el lit, vale, eso se le va a pegar, se lo tengo que pegar, oh, ya murió, ay, es que vuelo a sudo, vale, ya, ahí quedo, bien, ya tengo una buena, vale, era por aquí, si es por aquí, si, si, es por aquí, rayos, no te mueres de todo, vale, muerto, vale, tú igual, vale, 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 punto de control, y por donde más será aquí, ah, vale, sí, por aquí, ah, vale, por aquí caía, ah, empiezas, no le hables a tus amigos, vale, ya les aventó una mejor, ¿que les gustó? vale, ahí les va otra, bien, gracias, esas me ayudaron un poco, chalo un poco, vale, se acabaron todas sus granadas ellos, o tengo, ah, vale, sí, tengo, tengo de plasma, tengo de plasma, me gustan más gasarlas de plasma, como que son un poco mejor que las, que las, ay, vaya, sí, ya me dolió, se me levantaba aquí, que las de, este, las militares, porque, o sea, las militares, como que rebotan y todo eso, entonces a veces se te pueden regresar, eh, ¿a dónde, a dónde? no, 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 espera, ven aquí, ya te lo cuento, ah, vale, se murió, pero yo casi, igual me muero, no, 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 si era esto, no, genios, muy bien, muy bien, bien, bien hecho, bien hecho, ah, vale, por lo menos, se me acuerda la vida, bueno, ya estoy bien, genios, muy bien, muy bien, vale, por lo menos ya sé que sale ahí, y que no debo de irme tanto de reversa, ven aquí, que te voy a contar algo, si, ya, te lo cuento, vale, te ayudamos, ahora le llegan los bolos, vale, por aquí está el otro, tú estás aquí, ah, me mató, ok, tenía las militares, vale, ya, 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 ahora sí, esta vez no la fallo, ya, esta es la tercera y es la vencida, y ahorita no me caí ahí, saltando, sí, estoy capaz, vale, toca yate, vale, adiós, vale, ya, muerto, vale, estoy bajo, Vale Maté Ay, José Bien, ya iba bien, ya iba bien Ah, es cierto, no agarré este Con razón, vale, y ahora sí Ya, 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 esto sí, esto sí No te caigas aquí No te caigas aquí, bien Esa sí la tengo que pasar Vale, vamos a subirnos Para aquí, ya Cómo venía esto No, 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 tú caigas No he visto nada Tampoco Tampoco Ven, espera, espera Vale Vale Ya, 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 ya Escúmate, escúmate No, 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 no vengan para acá Sí, 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 no vengan aquí Eh, ya, ya Igual No, 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 hijo de tú Vale Uf, casi Vale, ya Completado Bien, ya, ya, ya Adiós Uf, casi Bien ¿Alto? Eh, no Eso está mejor Oye, dámela Eh, me queda la que tiene menos pila Rayas Vale Aquí nada más va a ser salir Treparme en la troca E irnos ¿Estás haciendo más vida? Sí, bien Ah, vale, sí Yo dije ¿Quién no está? Yo estoy arriba Solicito evacuación Recibidos Rayas, aquí están estos Vale, vámonos, vámonos No importa nada Vámonos Rayas, ¿qué pasó? No, avanza Y... ¿dónde se supone que tenemos que ir? Vale, ahí está esa nave del pacto Mmm... ¿Pero dónde es? Ah, vale, sí Ay, ahí era No tenía que ir Vale Bien Sin demática Ocho minutos Bien Misión completada Cortana, esto está bajo tierra El pacto ha hecho un examen sísmico Y mi análisis muestra que Jaro está lleno de túneles que rodean todo el anillo Eso se va a abrir Espero que no te equivoques Cortana Este pelícano no gira bien Mira el lado positivo Martillo, lo último que el pacto espera es un ataque aéreo bajo tierra ¿De hecho? Eh, no, de hecho no creo Porque ellos igual meten a naves ahí, supongo O sea, ¿sí será algo de esperarse? Ah, bueno, tal vez no, o sea, porque ellos no esperan exactamente los humanos, tal vez esperan hallados Espero que nos den refuerzos A la carga Las ananinas Oye, mis armas Ahora veremos cómo llegar al centro de control No puede ser, mis armas Martillo, corto Más basada, sí, sí, suelta Pues, ay, ya por donde chicanos Alto Espera, no, esperame, déjate cuando algo Ellos empezaron a molestar Pero no hice nada Ah, pensé que ese se lo había matado Eh, ¿qué? Nada, nada, cállate Nada, nada, nada ¿Qué, qué, qué? Ay, no se dejaba Vale Perdí una granada militar Bueno, igual me gusta guardarlas porque como que tienen más fuerza No, 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 cállate No, no, no Los despertaste a todos, hijos de ti Alto Que me maten porque, o sea, les quiero enseñar algo Vamos a cachazo limpio, a ver si Lo logro Vamos todos a cachazos, bien Les voy a mostrar algo Una forma simple de pasar a este nivel Bien Está ahí donde lo ha vuelto Ah, ya los despertó No Seren, es que sí se puede, sí se puede O sea, les voy a mostrar Deben bailar Rayas, como me matan Pero bueno, están viendo ya el mapa Disculpen, pero es que quiero hacer esto Quiero, quiero, quiero Quiero darle por la espalda Yo creo que va a ser mejor de regreso Cuando ya vaya para allá Vale, ya No, porque ya se va a regresar No, ya hay otros que me andan Vale, ya, ahí Ya, a la mierda Vámonos así Déjense venir Sí, sí, igual Bien, adiós Vámonos por afuera Cubrirte ¿Serio? ¿Qué hacían? ¿Disculpen? Excuse me ¿Qué acaso no están viendo que los estoy matando a todos? No Ay, hijos No, no aproveches el bug Me bajaron un buen Es que hay una parte donde están dormidos y llegas bien bonito Y te los matas a todos así a golpes mientras están dormidos Creo luego despiertan después de matar a algunos Interesante Aquí el clima parece natural, no artificial Me pregunto si los sistemas medioambientales del anillo están estropeados O si los diseñadores querían que las instalaciones tuvieran un clima horrible Aquí equipo Zulu solicitando ayuda inmediata de las fuerzas del menú ¿Alguien me recibe? Cambio Le veía que no quedaban fuerzas humanas en esta parte del anillo Ah, vale Eh, manjis Equipo Zulu aquí, Kotsana Mantened la posición, vamos para allá Vénganse, perros Recibido ¡Damos prisa! Alto, ¿qué haces tú? Pum, pum, prum, prum Ah, se puso más epic que la música Vamos, más granadas Así, aunque se van a poner así Vénganse, déjense, creo Vamos, vente Eso mate, eso mate Yo te espero Vale, adiós Igual te caes Y eso le recebió todo Espera tú Ah, le hay que adelantar, ¿no? Vale, ahí sí Ahí sí, ya Ahí sí, ya Ah, no, no está ahí Vamos, vamos Muere Bien, ya Eso ya tú Bueno, de todos modos Llámate a Lilita Lilita muerto Supongo que tengo que cruzar Así que vámonos así Sin más Lo más seguro es que me espera algo hasta el fondo Bien, se abrió ahorita la puerta Ah, ya te no has visto nada Ay, chismoso No le hagan caso Yo no soy un Spartan Ah, me maté de enano Ah, no Ah, ahí atrás Atrás ya sigue uno con la espada Vale, pues va a ser lo mismo Interesante Aquí el clima parece natural No artificial Me pregunto si los sistemas medioambientales del anillo están estropeados O si los diseñadores querían que las instalaciones tuvieran un clima horrible Vale, todo golpe por la espada Rayos Ok, es que como me dejaron antes con dos rayas de vida Que es más difícil Interesante Aquí el clima parece natural, no artificial Me pregunto si los sistemas medioambientales del anillo están estropeados O si los diseñadores querían que las instalaciones tuvieran un clima horrible Aquí equipo Zulu solicitando ayuda inmediata de las fuerzas del menú ¿Alguien me recibe? Cambio Creía que no quedaban fuerzas humanas en esta parte del anillo Bien Contana, equipo Zulu os recibo Equipo Zulu aquí, Cortana Mantened la posición, vamos para allá Bueno, vamos a matar al Banshee Ahí quedé sin balas ¿Dónde estás? Banshee, órale ¿Era se puede tirar o no? ¿Le llegó? Ah, bueno Como que me perdió yo creo Nos podemos ir por debajo No creo que nos vean aquí Pero aquí está nuestro... Nuestro avión, ¿no? Pero ahí debe de estar Ese ya lo pude haber tumbado Pero... Y sería mejor Pero... Pues ya vámonos así Nel, nel, nel Ya me pasa Adiós 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 Bueno, lo maté, no importa Ok, disculpen, eso está muy repetitivo No es tan fácil Interesante, aquí el clima parece natural, no artificial Me pregunto si los sistemas medioambientales del anillo están estropeados O si los diseñadores querían que las instalaciones tuvieran un clima horrible No, no, cállate, cállate, te los vas a despertar Hijo de... Aquí equipo Zulu solicitando ayuda inmediata Vale Me los desperto Interesante, aquí el clima parece natural, no artificial Me pregunto si los sistemas medioambientales del anillo están estropeados O si los diseñadores querían que las instalaciones tuvieran un clima horrible Falta uno, falta uno Aquí equipo Zulu solicitando ayuda inmediata de las fuerzas del menú ¿Alguien me recibe? Cambio Creía que no quedaban fuerzas humanas en esta parte del anillo Cortana, equipo Zulu, os recibo Equipo Zulu, aquí Cortana Es difícil con dos rayas de vida Sí, tío, vamos para allá Vamos a terminar aquí el gameplay porque así va a tardar esto Ya, nos vemos en el siguiente Nosotros chicos, chau chau Bien chicos, es hora de terminar este video No olviden dejar su like si les ha gustado el video Y no olviden dejar aquí abajo sus comentarios sobre que tal les ha crecido el video Y algunas sugerencias sobre que deba hacer o para el siguiente video O como corregir un error o alguna sugerencia de algún juego Tampoco olviden suscribirse al canal para más tutoriales y demás sobre el videojuego Tampoco olviden visitar mis demás canales que dejaré aquí a un lado Estarán sus logos, más bien sus fotos de perfil para que puedan picarle y entrar directamente al canal O también pueden entrar acá abajo en la descripción y estarán los links que quedó No tampoco olviden revisar mis demás redes sociales las cuales son de now Pueden ser igual las de Twitch, Show o también algunas de Instagram Y ya veré cuál más pongo acá abajo Entonces pueden ir checando también aquí al lado y en todo lo que es la orilla del video Pueden estar checando mis redes sociales y nos vemos más canales Gracias por ver el video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!